Esta elección que en la primera vuelta fue muy reñida, muy pocos votos de diferencia, pero ¿cómo se ve para esta segunda vuelta, para este balotaje? Bien, bien, con mucha expectativa y con mucha ilusión, creemos que tenemos que andar muy bien. Y bueno, esperando que se abran las urnas que hay realmente cuando uno sabe cómo ha llegado. Se ha trabajado mucho en los cuatro estamentos, así que creería que tenemos que hacer una muy buena elección. Pero con mucha expectativa principalmente. Sí, 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 yo creo que va a ser un día importante para toda la universidad, hay facultades que ya se definieron, pero de todas maneras se define rector. Y bueno, creo que una vez que termine la votación vamos a tener un panorama de los cuatro años que vienen, tanto a nivel universidad como facultades. Con apoyo al sector, ¿no? Sí, 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 estamos trabajando y bueno, creo que se va a hacer una buena elección y define el proyecto de universidad que pretendemos. Guillermo, bueno, paso obviamente como funcionario en cuanto al deporte, también su profesión de arquitecto y ahora como candidato, muy variada la carrera, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, siempre lo he hecho, o sea, yo tengo 40 años de docente, era estudiante y ya estaba como ayudante alumno. El deporte, bueno, con el hockey siempre, desde hace 10 años que estoy como dirigente, hoy día he dejado de ser presidente de la federación, justamente porque también pensando en este nuevo reto. Así que, pero sí, realmente como arquitecto también he tenido grandes satisfacciones, como el proyecto del Teatro del Bicentenario, así que realmente estoy conforme con mi desarrollo a lo largo de esta larga trayectoria como arquitecto. Y bueno, y ahora con mucha expectativa, realmente para mí como docente, y sería llegar a ser decano de la facultad, sería realmente para mí una gran satisfacción. Y por último, para llamar a los estudiantes, a los docentes que están viniendo a votar, pero los estudiantes que puedan venir a emitir su voto. Sí, sí, quiero convocarlos a todos. Yo creo que después de las dos y media, una, cuando caliente un poquito más el sol y cuando todos los que trabajan salgan de sus trabajos, va a ser mucho mayor la afluencia público. Así que yo creo que va a haber una buena cantidad de votantes en toda la universidad. Muchas gracias, Guillermo. No, no, gracias a ustedes.